Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de rozar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón No, no, no Es la fuerza que te eleva, que te empuja y que te lleva Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es el corazón Es algo que te guía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te lleva Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza del corazón Si la fuerza es el corazón Es algo que te lía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Que te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!